hola 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 bienvenido al resumen de la décima partida del campeonato del mundo que están disputando din liren y el amigo nepo pues ya sabéis en época con un punto por delante ya décima partida son 14 en total así que no queda tanto por delante y vamos a ver qué intenta din liren para recuperar el marcador empezó con c4 una inglesita una de las jugadas habituales de din liren con d4 caballo f6 caballo c3 sacan los caballitos ocupa el centro y hasta aquí todo muy normal a quienes estamos en una posición donde hay multitud de jugadas una posición muy conocida en ciertos momentos también se puede parecer a una siciliana con los colores cambiados cuando el negro juega de 5 pero en esta ocasión bien liren jugó e4 una de las jugadas que ha puesto más de moda últimamente magnus kalsen controlando el centro intentando jugar una partida larga no donde el blanco opta por jugar al file 2 en roque tranquilamente a 3 b4 intenta ganar espacio muy sólido todo y trabajarse la posición poco a poco pero nepo se ve que está bien preparado contra esto y no quería este tipo de posición quería algo más concreto y jugó al fil c5 una jugada que ya acelera muchísimo la partida porque permite un pequeño truco táctico que es caballo por e5 para responder a caballo por e5 con d4 todo esto es muy muy conocido y la idea es que tras al fil b4 de por las negras pueden tomar en e4 tocando en c3 aquí las blancas responden con dama f3 atacando el caballo y defendiendo c3 para que no puedas tomar dos veces toma una vez caballo por c3 b por c3 llegamos a este tipo de posición donde las blancas tienen una ventaja de espacio que le da estos peones cierta facilidad para atacar para crear complicaciones obviamente tienen iniciativa a cambio se quedan con estos peones doblados una estructura muy mala es una percepción de doble filo que hay que tener muy bien analizada y ahí está mi sorpresa cuando aunque nepo no empleo la jugada más habitual que es al fil a5 sino al fil c5 pues din liren que empezó a pensar ya aquí y me estoy diciendo y jugada 9 una de las líneas principales realmente hay muchas partidas con esta con esta posición como puede ser que din liren no tenga analizado esto a mí me sorprende muchísimo la única idea que tengo es que debido a la filtración que vimos de esas partidas de entrenamiento que se filtraron hace muy poco pues din liren haya cambiado su plan de apertura muchas veces y una haya sido en este mismo mundial donde no pensará jugar e4 y entonces pues no la tenga tan mirada no me hayan empleado uno de un tiempo en admirar fila 5 y al fil c5 pues simplemente la hayan omitido no le suene un poco pero no es normal esto es un fallo muy muy grande de el equipo de din liren porque obviamente tienes que tener mirada al fil c5 jugada que por cierto le habían jugado ya a nepo el con blancas contra el joven maestro internacional cardoso ya no sé si es gran maestro está a punto de serlo un gran jugador que le jugó ya esté al fil c5 bueno pues din como digo ya se tuvo que poner a pensar nada agradable en una posición tan compleja eso sí jugó de forma fantástica dama g3 atacando en g7 y la idea es que bueno pues si juega con g6 se debilita enormemente las casillas negras y entonces el negro prefiere con jugar con rey f8 como digo es una posición de doble filo si los dos estuvieran en igualdad de condiciones sin saber nada pues diría que no pasa nada que hay que jugar todo pero habiendo uno que sabe y el otro que no eso siempre da una ventaja muy grande sobre todo cuando la posición es un caos jugó din liren con alfil e2 simplemente queriendo completar el desarrollo ya es una decisión importante porque muchas veces por ejemplo hay una partida muy conocida entre cálsen y caruana donde cálsen sacó el alfil y se enrocó en largo dando un juego súper complejo aquí está claro que din liren va a intentar enrocarse en corto alfil e2 jugó d6 ya nepo y aquí dos opciones optó din liren por la que parece más normal realmente que es alfil f4 metiendo ya cierta presión otra idea hubiera sido alfil g5 molestando a la dama con idea de seguir a dama y 8 con torre d1 lo que impide que se tomen e5 por la entrada en la última de la torre y en alguna forma de alguna forma estás presionando ya rápidamente la diferencia aquí es bueno pues no muy grandes con alfil f4 y torre d1 a continuación ahora es importante señalar que estuvo pensando nepo yo creo que no sabía muy bien igual no recordaba el orden el juego dama e7 para luego jugar h5 pero una idea también es jugar h5 y luego puede ser dama e7 la ventaja de hacer de jugar h5 ahora es que podías jugar h4 del tirón es decir si seguía como la partida h5 torre d1 h4 aquí era muy interesante y si se iba directamente a d3 la dama entonces que 5 y vais a ver luego la partida que en la partida existía la jugada por por d6 aquí no tanto porque g por f4 y aunque con d7 recuperes material aquí las negras van a estar muy cómodas presionando además alfil es de distinto color y muy buena posición porque os muestro esta línea pues vais a ver porque nepo jugó dama e7 torre d1 de ding metiendo presión como digo y aquí la jugada h5 que es para intentar ganar espacio en el flanco de rey y desestabilizar las piezas blancas que ahora mismo están impidiendo el libre desarrollo de las negras jugó en roque din liren y entonces a h4 tiene este dama de 3 como mencionaba ahora repito g5 la diferencia es que por d6 te toca la dama fijaos la diferencia con lo que hemos dicho antes de h5 h4 y g5 porque tienes que tomar y puedes llegar al final que se llega a la partida con una ligera ventaja de las blancas es verdad que otra opción si quería jugar un poquito más quizá un poco desesperado al ataque hubiera sido un alfil e3 permitiendo el cambio f por estropeando aún más la estructura pero con cierta compensación por el bueno pues que el negro tampoco puede estar orgulloso de su estructura y el rey poco mal pero bueno no sé si es realmente recomendable estas alturas de más todavía arriesgar tanto prefirió de indir en cambiar todo en d6 y realmente nepo aquí con un juego preciso va a lograr igualar hay que afinar un poco pero bueno la presión en c es verdad que tiene un peón de menos pero creo que lo logra de forma más o menos sencilla f4 rey e7 cambian f4 torre por y h3 le están tocando el peón citó lo mete aquí y aunque bueno puede tener un poco de miedo que éste quede débil vais a ver que activo juega torre c8 para llevar la torre c5 y luego molestar rey f2 torre c5 a4 torre a5 obliga a poner una pieza aquí débil y muy cómodo nepo pues se acerca a las tablas intenta dilir en molestar al peón de h3 torre h6 torre f4 simplemente se quita sin problemas y llevó el rey a g7 y como digo en esta posición se dedicaron a cambiar pues unos peoncitos y viene el otro para cambiar absolutamente todo detalle táctico aquí de nepo alfil b3 torre c3 y aunque finalmente llega a un final con peón de más din liren pues rápidamente son tablas podrías incluso esperar pero nepo incluso jugó más preciso f5 g por f torre f4 se recupera y el peón y las tablas son inmediatas así que bueno hay que decir que una partida con cierta discusión teórica una partida en la que din liren no puede salir reforzado ni mucho menos más bien al contrario porque pues no demostró buena preparación demostró para mí un agujero bastante grande el no tener análisis a partir de la jugada 9 es una muestra de debilidad muy grande le debe dar mucha moral al equipo de nepo realmente y tendrán que estar trabajando para las próximas blancas van a tener días no recordamos mañana con negras luego un día de descanso y por lo tanto tienen más de dos días por delante para preparar algo con blancas mientras din intenta aguantar mañana con negras una vez superada la apertura es verdad que pudo presionar un poquito un final ligeramente mejor pero que parecía que nepo lo tuvo todo bajo control sólo cuatro partidas por delante nepo un punto por delante en el marcador y veremos si ding es capaz de ganar alguna partida e igualar antes de que se acaban esta partida los podremos seguir aquí en divis tv y ya sabéis en los comentarios también de chip.com un salud y